¿Qué nombre por favor? Giovanni Pérez Cruz ¿Usted en qué colonia reside? Aquí en la colonia José María de Sáenz ¿Cómo ha quedado su casa? ¿Cómo ha quedado su zona de residencia? Pues, ¿qué más podría decirle con lo que pueden ver? Pues, es desfatadora, pues, feo, mal, hemos perdido todo ¿Cómo se refugió el día del huracán? Pues, afortunadamente aquí no estuve, pues, en la casa de mi mamá Como quedamos de dormir ahí en su casa, de ella, y pues ahí nos tocó la mala suerte ¿Se volaron todas las láminas? Al igual que aquí, igual anda mi mamá Al igual allá En la casa de mi mamá Este, entonces, si se volaron las láminas, ¿cómo se lograron proteger? Pues, por decir que, con la voluntad de Dios, pues, en un lugar que no se alcanza a llevar las láminas Sí, ahí nos quedamos toda la noche reclado Horas antes, ¿las autoridades les avisaron que iba a ocurrir eso? La verdad, sí, por redes sociales, sí había indicado que sí ¿Y hace unas horas, días después del ciclón, han venido? Bueno, no, después no han venido, no se ha aparecido nada ¿Algún policía, algún personal de rescate? Nada de eso Este, presidenta municipal, gobierno del estado Hemos sobrevivido como nosotros, hemos podido nada más ¿Cómo ha comido estos días? Pues, con lo que hemos tenido en la casa, ya hemos ido cuidando toda la comida que teníamos ¿Hay transporte o cuánto tiene que caminar para conseguir algo de comer? Transporte no hay para conseguir, pues, tenemos que caminarlo ¿Cuántas horas aproximadamente? Unas dos o tres horas Y al igual para las tortillas, necesitamos hacer fila de dos o tres horas Bueno, muchas gracias